Son las 9.35, bueno, como les hemos venido contando la Universidad de Chile, esta universidad, nuestra universidad, pero bueno, cuando decimos nuestra, decimos que es una universidad del conjunto del país, no solamente de quienes estamos vinculados más directamente con la Casa de Bello. Está en un proceso eleccionario que nos va en algunas semanas más a dar el nombre que la comunidad de la Universidad defina para encabezar a la Casa de Bello durante el periodo entre el año 2022 y el 2026. Hay varias alternativas que se han puesto a disposición de la comunidad universitaria. La primera que conocimos y que difundimos acá a fines de enero fue la del profesor Sergio Lavandero, químico farmacéutico, doctor en bioquímica, académico de las facultades de ciencias químicas y farmacéuticas y también de medicina, senadores universitarios. Bueno, recuerdo que en la primera entrevista que le hicimos al profesor Lavandero yo estaba en Frutillar, pero hay situaciones que no se pueden prolongar para siempre. Ahora estamos en Santiago, pero sí estamos con el profesor Lavandero para poder conversar. Profesor, muy buenos días, gracias por la posibilidad de esta entrevista. Gracias, muy buenos días. Y todavía me acuerdo de Frutillar. Sí, bueno, han pasado algunas semanas desde entonces, profesor, obviamente las candidaturas también van macerando, van encontrando mejor su tono, y hay algunas ideas que quería preguntarle y que de alguna manera las habíamos hablado también en la entrevista anterior. Por ejemplo, este concepto que se lo hemos escuchado muy subrayadamente de la rectoría transformadora, ¿no? ¿Qué quiere decir transformar en relación a qué? ¿Cómo sería de distinto ese futuro según su concepción? Bueno, muchas gracias, Patricio, por tener la oportunidad de estar en nuestra radio y también llegar a la comunidad académica de la Universidad de Chile. Y primero quisiera detenerme que hay dos palabras, rectoría y transformación. Tradicionalmente creo que, yo ya llevo 35 años en la universidad, siempre hemos pensado una persona, hablamos de rector o rectora. Fíjate que para mí no es sutil, es rectoría, porque lo que quiero emprender es el trabajo de un equipo de rectoría. Creo que ya conozco suficiente, la universidad son 35 años, en que siempre hemos pensado que la figura del rector o la rectora es como una persona mágica que de un día para otro cambia todas las cosas. Eso ya sabemos que no ha funcionado. Y por lo tanto requerimos actualizarnos los nuevos tiempos. Hoy día se requiere un liderazgo más horizontal, más participativo, donde existan nuevos rostros, nuevas ideas, un nuevo futuro. Y eso es lo que nosotros venimos desarrollando, un grupo de académicas y académicos que queremos nuestra universidad funcionar de una manera diferente. Y diferente, algunos me han dicho transformar, pero es una transformación con responsabilidad, no es transformar por hacerlo. Pero ya a esta altura de la vida nos hemos dado cuenta de que la universidad, por ejemplo, no tenemos, somos unidos, cada uno lo identifico, somos como una verdadera mini pyme que hace lo que mejor puede, pero no tenemos un, y de hecho algo, a lo mejor tú me puedes ayudar. Yo no recuerdo alguna vez, Patricio, que todos los académicos de las universidades de Chile, los estudiantes y los funcionarios nos hayamos juntado físicamente en un solo lugar. No, yo tampoco lo recuerdo. Yo nunca, yo por lo menos salgo que esté muy equivocado, pero por lo tanto significa que tenemos que volver a reencantarnos con nuestra voz. Tenemos una gran institución que desarrolla cosas increíbles, pero tenemos tareas pendientes muy importantes. Tenemos hoy día, por ejemplo, una situación de las finanzas que no es muy favorable. Tenemos necesidad de las personas concretas. Por ejemplo, hoy día quieren la gente que te preocupe de las personas. Las personas son las que mueven las instituciones. Entonces, cuando uno aprecia algo muy sentido, que es, por ejemplo, un aucai de 12 meses, es una necesidad que es muy apetecida y algo que nosotros vamos a emprender responsablemente. Pero también nos vamos a preocupar, por ejemplo, he sostenido conversaciones con académicas o académicos que dicen, mira, necesito cosas básicas, una sala cuna. Por ejemplo, no tenemos sala cuna. El convenio institucional que teníamos, por ejemplo, con Colmena, la Universidad de Chile, lo está perdiendo. Entonces, tenemos cosas que son relativamente simples de las personas, pero muy importantes, pero tenemos que colocarnos a tono. Todos sufrimos, probablemente tú, con la parte administrativa. Hoy día, por cierto, la cantidad de tiempo que invertimos en la parte administrativa es enorme y, por lo tanto, requerimos, por ejemplo, hacer modificaciones en la Contraloría Interna, en la Dirección Jurídica, conversar con la Contraloría General de la República de cómo podemos hacer la vida más vivible para cada uno de nosotros. Pero también lo más importante es que tenemos que hablar de proyectos académicos. Hoy día, por ejemplo, tenemos una política de investigación recientemente aprobada por nuestro Senado, pero que no basta aprobarla. Nosotros tenemos, y siempre he dicho, la Universidad de Chile tiene que volver a poner la música. Y la música significa que tenemos que tener recursos para hacer investigación, por ejemplo, de tipo colaborativa. Tenemos que, por ejemplo, tener un programa de inversión académica en posgrado. Revisar el tiempo que estamos destinando a la docencia de pregrado porque la gente requiere tiempo para pensar. Así que, como hay aspectos académicos puntuales, también tenemos que ponernos al día en ciertos ítems, por ejemplo, como tener una vicerrectoría de género, inclusión, diversidad. Hoy día pensamos que en Chile existe un ministerio de la mujer y creo que nosotros deberíamos dar el ejemplo como institución en que veamos de una forma más completa, más holística el tema de género. Tenemos problemas súper concretos, por ejemplo, todos estos sumarios de acoso que nunca llegan a nada, se demoran dos años, no hay eficacia en lo que hacemos. Pero son todas estas oportunidades para hacer cambios y estos cambios los tenemos que hacer con la gente, por eso hablamos que son contigo. Y cuando el contigo también te incluye a ti, Patrice. Sí, pues bueno, son varios desafíos en distintos ámbitos que son muy sensibles. Por nombrar solo uno, cuando usted hablaba de sufrimiento administrativo, bueno, a mí me hace pleno sentido juntar esas dos palabras. Pero bueno, una de las cosas que usted ha planteado, profesor, y que aparecen como importantes en su proyecto de eventual rectoría es el de la rendición de cuentas públicas. Yo quería preguntarle dos en una, ¿por qué y cómo? ¿Por qué es importante para usted la rendición de cuentas públicas y cómo se haría, no? Bueno, primero, algo transformador también, por ejemplo, creo que cada unidad de la Universidad de Chile, por ejemplo, las vicerrectorías. Las vicerrectorías deberían tener un plan de desarrollo, alinearse con el plan de desarrollo institucional, deberían dar pública cuenta de lo que hacen, de qué es lo que se invierte, los dineros, en forma transparente, cuáles son los planes académicos que ejecutan. Y eso normalmente no se hace, ¿te fijas? O sea, yo creo que no solamente le tenemos que rendir cuenta a las unidades, lo tenemos que también hacer a nivel central. Creo que es un hito muy importante, porque la gente hoy día quiere, son los estándares nuevos. O sea, el nuevo Chile que estamos viviendo y que todos queremos que vaya en esa dirección, exigen altos estándares de compromiso. Nosotros somos una institución estatal pública, por lo tanto, yo creo que tenemos que fijar el estándar más alto posible en cada una de estas cosas. Y es bueno oxigenar la universidad. Yo creo que la universidad requiere en aquella zona en que son opacas, haya luz, requiere que, por ejemplo, a todo nivel, comisión de contrataciones, comisiones de evaluación, de comisiones de calificación, cualquier actividad tiene que haber integrantes externos. Yo creo que eso es muy importante. Y cuando hablamos externos, son propiamente externos dentro de la misma universidad. En algunos casos podríamos recurrir a algunos de afuera, pero la universidad es suficientemente grande que, por ejemplo, a nivel de campus, tengamos comisiones que sean integradas por académicos de distintas unidades académicas, cosa que es estar seguro de que efectivamente vamos a cumplir con ese estándar. Cuando yo veo, por ejemplo, el Consejo Universitario, y trato de buscar las actas del Consejo Universitario, y me encantaría saber qué trata el Consejo Universitario y que estén disponibles. Creo que el Senado Universitario que integro es un ejemplo. Nosotros, todas las actas, después de un par de semanas ustedes las pueden encontrar, que es lo que hablábamos. Y textual, ¿ah? Ah, y las intervenciones textuales, además. Textuales, ¿te fijas? Sí, es, sí. ¿Te fijas? Entonces, creo que debemos, esto debe ser transversal a todas las unidades, y también creo que debemos demostrar, primero también, algo muy importante con esta transparencia, también tener autoridades que estén en terreno. Bueno, mi equipo va a ser un equipo de terreno, de hecho, tuve que hacerte un espacio entre medio de esto, porque está en clase, yo sigo haciendo clases. Te fijas, incluso si soy rector, quiero seguir haciéndolo, porque quiero tener el cable a tierra. Y eso es importante también para detectar los problemas, darnos cuenta de las necesidades, pero algo que siento que toda la comunidad anhela es esa transparencia, rendición de cuenta de cada uno de nosotros. no como algo inquisitivo, sino como algo para que ayudemos al crecimiento de nuestra institución. Estamos conversando con el profesor Sergio Lavandero, candidato a rector de la Universidad de Chile para el periodo 2022-2026. Muy brevemente, profesor, para quienes nos están escuchando y que no pertenecen a la comunidad de la Universidad de Chile, explicar que esta es una institución gigantesca que está integrada por miles de personas, que tiene una infinidad de unidades y por lo tanto cuando una candidatura se está proponiendo la modernización de la gestión, se está proponiendo una tarea que es de verdad envergadura. Y bueno, me imagino que siempre en esos propósitos está la reflexión sobre cómo ajustar la ambición con un cierto diagnóstico certero de la realidad. Ahí quería preguntarle, profesor, cómo vislumbra esa modernización de la gestión en un ámbito que, insisto, es tan importante y es tan grueso en el funcionamiento de la Universidad de Chile. Bueno, la idea es que nosotros nos vamos a focalizar en ciertas acciones que son prioritarias. No las podemos, como tú bien dices, hacer todas de una vez. Y este es un comienzo de. Este es un proyecto de largo plazo. Obviamente, en cuatro años uno puede iniciar ciertas acciones. Y, y queremos, pero queremos hacerlo bien. Cuando alguna de esas, alguna gente me dice, mire, Sergio Lavandero, excelentista. Sí, le digo, porque me gusta que las cosas las hagamos bien. Y, y eso significa, aunque nos demoremos, hacerlo en forma adecuada, integrando a la gente, a la comunidad, haciendo participación. Y, y de ahí viene esa idea de esa modernidad que desde simplificar la parte administrativa, yo creo que existe una enorme tarea de, de tener algo realmente de clase mundial. Yo de repente suene a decir como un sistema, no sé, tipo impuestos internos, que uno se maravilla de, de, de la forma de gestión que se hace, como se llevan las cosas. O sea, creo que tenemos que ser bastante proactivos, porque lo más importante, al final del día, a partir de eso, tenemos este, como muy bien, la universidad, la la radio lo dice, este es el lugar donde se piensa. Esto tú dices, la radio que piensa. Eso mismo que piensa tiene que reflejarse al, al interior de las unidades. Tenemos que tener tiempo para pensar. Y eso significa que probablemente tenemos que sincerar las cosas. Cada uno nace con talentos diferentes. Pero que lo, lo hagamos bien en beneficio de la comunidad y, y terminemos este individualismo por tener un proyecto colectivo. Y en eso requerimos el concurso de todos para emprender estas tareas tan ambiciosas. Es una tarea realmente ambiciosa lo que, lo que queremos proponer de la forma, como llamamos la administración, una forma nueva, más transversal, más inclusiva, de las autoridades, autoridades que no solamente se acuerden de, de los académicos durante las elecciones. Yo creo que lo más importante es que nos acordemos de, de nuestra comunidad no en elecciones. Y eso significa estar siempre en terreno. Sí. Profesor, ¿cómo, cómo conciliar, por un lado, los proyectos, la, la necesaria voluntad que usted expresaba de poner a la Universidad de Chile lo más arriba posible, lo cual, entre otras cosas, siempre implica recursos, con hacerse cargo también de los pasivos. Usted en algún momento se refería a la situación financiera de la universidad, que, que, bueno, por las circunstancias que todo el país conoce, también han tenido, ha tenido una suerte de deterioro en el, en el último tiempo. ¿Cómo se concilia, o cómo ve usted que es de la rectoría se pueden afrontar estos dos ámbitos que parecen en el papel o en el punto de partida contradictorios, que suponen evidentemente un desafío? Bueno, primero, necesitamos claramente ordenar cosas muy siempre. Nosotros somos una institución que el presupuesto lo aprobamos seis meses después de que se inicia. Yo creo que esa es una paradoja, o sea, en la FEM, me imagino, le enseñan a todos los estudiantes que los presupuestos tienen que estar antes y no después. Entonces, da la impresión que nosotros somos como el padre de Gatica. ¿Ah? Predicamos, pero no practicamos. Así que hay cosas, primero, muy simples de orden. Tenemos que tener orden, y eso es clave. No podemos tener presupuesto aprobado seis meses después. Tenemos que hacer, revisar en qué estamos gastando los recursos, reestinar recursos a cosas que son académicas esenciales. Tenemos que abordar nuestro hospital. Nuestro hospital hace una labor espectacular, sobre todo en tiempos de pandemia. Vimos todo lo que desarrolló. Y el problema, no es cierto, obviamente durante la pandemia, particularmente el hospital de alguna unidad académica lo golpeó muy fuerte, pero tenemos que ver de cómo podemos de una vez por todas resolver el problema del hospital. El hospital es un hospital clínico, universitario, no es una clínica. Por lo tanto, tenemos que, espero también con las nuevas autoridades, sincerar la situación del hospital. Yo creo que durante mucho tiempo hemos reclamado que, por un lado, el Estado no nos da suficientes recursos a las universidades. Eso es una realidad. Pero también debemos reconocer que tenemos que hacer una revisión interna. Yo creo que tenemos que, efectivamente, y por eso la rendición de cuentas es clave. Si nosotros queremos que el día de mañana la sociedad nos destine más recursos, tenemos que estar seguros de que estamos haciendo todo lo correcto. Y, bueno, ahí tenemos un equipo que está trabajando en la parte, efectivamente, de las finanzas, viendo de cómo logramos enfrentar definitivamente estos problemas de endeudamiento que tenemos. Hay cosas que son más bien transitorias, probablemente, de la pandemia, pero hay otras que tenemos que reconocer que son históricas. Es histórico el problema que tenemos con nuestro hospital de financiamiento. Tenemos una facultad de medicina que tiene una deuda que ha hecho un esfuerzo por retener, pero también se ha frenado, por ejemplo, las contrataciones de personas. Entonces tenemos que buscar esos equilibrios que tú mencionas, cómo avanzar, pero también enfrentar y solucionar de verdad los problemas de siempre. Sí, bueno, hay tantos temas para conversar en torno a la, o respecto a la Universidad de Chile. Profesor, se nos acabó el tiempo, pero a ver si podemos pasarnos un poquito y preguntarle así sintéticamente, quizás, para que lo podamos desarrollar en una siguiente conversación. Un tema que ustedes han planteado también, que es la importancia, usted lo decía en una parte de la respuesta, ¿no? Acompañar permanentemente a los académicos y académicas. ¿Cómo sería eso en la vida cotidiana de un profesor o profesora que hasta ahora de la mañana nos está escuchando? Bueno, primero nosotros tenemos que volver a recuperar este proyecto colectivo. Por ejemplo, hoy día los departamentos prácticamente no funcionan mucho. Yo viví en lo que era la vida de un departamento universitario, donde compartíamos hoy día prácticamente eso, se ha dirigido. Y por lo tanto nosotros tenemos que empoderar a las autoridades para que el desarrollo de las personas al comienzo, durante y el término sea siempre. Y por eso tenemos que tener, por ejemplo, directores académicos, directores para departamentos empoderados con herramientas que ellos puedan hacer efectivamente gestión. Y lo otro también, Patricio, tenemos que tener recursos para todo esto. Hoy día si nosotros queremos desarrollar académicos y, por ejemplo, queremos reconvertir académicos con nueva idea, por ejemplo, un sabático, que puede ser externo o interno, se requieren recursos. Por lo tanto, las autoridades de la rectoría tienen que permitir que esto ocurra y es una responsabilidad de toda la comunidad. Cuando a alguien le va mal, le va mal a la comunidad y eso es lo que tenemos que preservar. Por lo tanto, lo que estamos proponiendo es que exista un acompañamiento siempre de la persona en las necesidades básicas, pero también en su vida académica. Cuando ingresa, durante, porque también estamos viviendo tiempos de cambio. Necesitamos, por ejemplo, pensar qué carrera, por ejemplo, de pregrado vamos a tener en 30, 40 años. Necesitamos, por lo tanto, tener más vida académica. Yo creo que es importante volver a mirarnos para adentro. Yo creo que ese es como el desafío más grande. Bueno, grandes desafíos y además este es un periodo en el cual tenemos la oportunidad de repensar, ¿no?, esta institución a la que pertenecemos y que se puede hacer también a través de los proyectos de rectoría. Hemos tenido la posibilidad de conversar nuevamente esta mañana con el profesor Sergio Lavandero. Profesor, muchas gracias por sus reflexiones y que esté muy bien. Ya, Patricio, gracias y encantado. Espero volver a conversar. Que esté muy bien. Por supuesto que sí, que esté muy bien. Bueno, son las 9.57, estamos llegando al final de nuestro noticiario. Sigan en nuestra sintonía que en poquitos minutos aquí al lado mío, separado por una muralla, llegan tonelos TS para conducir para ustedes el semáforo. Que estén muy bien. El Departamento de Prensa de Radio Unidad.